Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Compartir UNRC, este espacio por Unirío TV, que tiene el objetivo de conocer cómo se trabaja en las facultades de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y en este caso puntual, otro encuentro dedicado a la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Nos encontramos con la profesora Andrea Bozzo, quien es Secretaria de Postgrado y Relaciones Interinstitucionales de esta facultad. Profe, muchas gracias por venir a los estudios de Unirío TV. Bueno, buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, como decíamos, este espacio para conocer cómo se están trabajando las facultades y concretamente en esta Secretaría de Postgrado y Relaciones Interinstitucionales, ¿cómo se está trabajando en este momento? ¿Qué líneas de trabajo están desarrollando en la actual gestión? Bueno, nosotros desde Postgrado estamos trabajando siempre conjuntamente con la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional de la Universidad y lo que se busca como objetivo principal es procurar un buen funcionamiento de las carreras de postgrado que ofrece nuestra facultad en relación a las normativas institucionales vigentes de postgrado para tener un buen funcionamiento de las mismas. También lo que buscamos es promover la gestión e implementación de nuevas ofertas educativas de postgrado, como pueden ser nuevas carreras que vayan surgiendo, trayectos de formación como diplomaturas y también cursos, talleres o seminarios que son extracurriculares con temáticas que van surgiendo y que son de actualidad y vigentes. Hoy por hoy, ¿cuál es la oferta de las carreras de postgrado que ofrece la Facultad de Agronomía y Veterinaria? Bueno, en relación a la oferta que tenemos desde la Facultad, es muy amplia y variada. Tenemos un doctorado, cuatro maestrías, tres especialidades y dos diplomaturas. Si les parece, si te parece voy describiendo un poquito. Sí, podemos mencionar brevemente cada una de estas propuestas. Tenemos un doctorado binacional, el doctorado en Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria, que tiene la característica de ser binacional entre Argentina y Brasil y la gestión de este doctorado está a cargo de nuestra facultad y es compartida con la Facultad de Ciencias Exactas. A su vez, también como particularidad, tiene que los estudiantes que realicen actividades académicas en ambas sedes, o sea, tanto acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto como en la Universidad Federal de Río de Janeiro, pueden obtener una doble titulación. En ese sentido, ya tenemos tres estudiantes de nuestra facultad que han recibido el doble título y estamos gestionando para que estudiantes brasileros ahora puedan también, estamos haciendo las gestiones más administrativas, para que puedan recibir también el título otorgado por la UNRC. ¿Este doctorado es presencial, es virtual? ¿Qué modalidad tiene? Este doctorado es presencial y la particularidad que tiene es que cada, o sea, los estudiantes argentinos lo realizan acá en nuestra universidad y los estudiantes brasileros en la Universidad de Río de Janeiro. Y después hacen una actividad académica, cada uno, o sea, por ejemplo, los de Brasil, una pasantía que puede ser de tres meses acá en nuestra universidad y los de Río Cuarto en Brasil. En ese caso se ofrece la doble titulación. Muy buena propuesta. ¿Y en lo que es maestrías, cuatro son las propuestas? Sí, con respecto a las maestrías, tenemos la maestría en anatomía y fisiología veterinaria, la maestría en salud y producción porcina, la maestría en inocuidad y calidad de alimento y la maestría en ciencias agropecuarias. Que este año hemos tenido la buena noticia que la maestría en ciencias agropecuarias ha sido evaluada y acreditada por Coneau por seis años y con la máxima categoría que es calificada como A. Y también la maestría en salud y producción porcina fue acreditada por seis años con categoría B. Bueno, ese es otro desafío de las carreras de posgrado. Lo decías al comienzo, de adecuarse a la normativa y de tener estas constantes evaluaciones. Dos palabras, algo muy sencillo de qué implica todo ese proceso administrativo, también pedagógico. Sí, con respecto a los procesos de acreditación, es un trabajo muy arduo e importante que se lleva a cabo en forma conjunta, donde participan las juntas académicas de cada carrera, los docentes que ofrecen estas propuestas, los estudiantes y también un gran trabajo que acompañan a la secretaria, que sería la gestión administrativa, los no docentes, tanto desde la facultad como también del área de acreditación. En este sentido, lo que hay que brindar es toda la información por medio documentada de cómo transcurrió el desarrollo de la carrera, los cursos que se brindaron, los contenidos, que se hayan cumplido con lo que estaba garantizar, garantizar que se haya cumplido lo que se había propuesto, cuántos estudiantes se inscribieron, cuántos finalizaron esa carrera, se graduaron, cuáles fueron las tesis que desarrollaron, los directores que estén vinculados a los proyectos de investigación de las temáticas de las tesis y también la infraestructura con que se cuenta para el desarrollo de esas carreras, las aulas, los laboratorios, los equipamientos. Bueno, son muchos los aspectos que se tienen en cuenta en el momento de evaluar. Lleva tiempo, pero a la vez garantiza la calidad de la propuesta académica. Exactamente. Profesora, si le parece, pasamos a lo que es la cuestión de movilidad académica, después podemos retomar el asunto de las propuestas de posgrado. ¿Cuál es la política que tiene la facultad en torno a la movilidad académica? Bueno, en relación a la movilidad académica, en primer lugar adherimos a los programas que son propuestos por cooperación internacional de la universidad. En este momento tenemos el programa PILA, que es el programa de intercambio académico latinoamericano, que generalmente las movilidades se realizan a universidades de México y de Colombia. Después tenemos el programa MARCA, que es un programa de movilidad académica regional para carreras de grados acreditadas. Nosotros tenemos un proyecto donde participan la Facultad de Agronomía Veterinaria con universidades de Bolivia, de Uruguay y de Brasil. También tenemos el proyecto ARFAGRI, que es Argentina, Francia Agricultura, donde participan cuatro escuelas francesas de agronomía y veterinaria que los estudiantes cuando van a realizar la movilidad pueden optar entre esas distintas ofertas. Y también tenemos programas propios o convenios propios de nuestra facultad, como es el programa que establecemos con la Universidad Autónoma de Chapingo y también un nuevo convenio que hemos desarrollado y que lo vamos a implementar este año, que es para la carrera de Medicina Veterinaria, que es la Universidad de la Isla del Príncipe Edwards, en Canadá, que prontamente vamos a abrir la convocatoria para que se puedan hacer esas movilidades. ¿Este último convenio destinado a estudiantes? Estudiantes tanto de grado como de posgrado. Bien, bien. ¿Hay alguna fecha estimada? Vamos a abrir la convocatoria en noviembre y se piensa que para el primer semestre podemos tener estudiantes que ya se estén movilizando. ¿Cuál es la evaluación que hacen de todos estos programas, tanto los articulados con la Secretaría de Posgrado de la Universidad como los programas propios de movilidad? ¿Qué evaluación realizan y qué le aportan a la facultad y a la formación individual de estudiantes y también de docentes? Bueno, estos programas, que también hay que decir que en el programa PILA también participan los no docentes, es algo muy enriquecedor para tanto desde el nivel académico como intercultural. Hemos tenido en el primer cuatrimestre experiencias seis estudiantes movilizados y la verdad es que valoran mucho la experiencia y agradecen la posibilidad porque es muy difícil por la cuestión presupuestaria que pudieran hacerlo sin esta vinculación que le ofrece la universidad. Permiten tener una mirada más ampliada de distintas prácticas pre-profesionales que se pueden hacer en otras instituciones. ¿Hay convocatorias vigentes en este momento de algunos de todos estos programas? Sí, actualmente, y aprovecho para comunicarlo, tenemos vigente la convocatoria de PILA que está abierta para una convocatoria para docentes, una convocatoria para no docentes, una convocatoria para investigador y dos plazas para estudiantes, que son tanto para México como para Colombia. Después tenemos esa convocatoria, Vence para nuestra facultad la presentación el 4 de octubre. Después tenemos una convocatoria abierta para estudiantes, para ARFAGRI, una movilidad Francia, todas estas son para el primer semestre 2024. Y dos movilidades estudiantiles para Chapingo, para la Universidad Autónoma de Chapingo. Las últimas dos, tanto la de la Universidad Autónoma de Chapingo como de ARFAGRI, vencen el 29 de septiembre. Ha habido muchas consultas y, bueno, muchos interesados que están preparando sus proyectos para ser presentados. La invitación, entonces, a que se sumen por los canales institucionales está toda la información de esas convocatorias. Y, asimismo, pueden acercarse a la Secretaría para que podamos acompañar en la presentación de estas convocatorias. Profesora, aprovechando estos minutos finales y retomando las propuestas de las carreras de posgrado que tiene la Facultad, ¿cuáles son las especialidades que tiene la Facultad de Agronomía Veterinaria y también las diplomaturas? Bueno, contamos con la especialidad en sanidad de los rumiantes domésticos, con la especialidad en clínica médica de perros y gatos y también tenemos la especialidad en salud y producción porcina. Y, por su parte, tenemos dos diplomaturas que, si bien no son carreras de posgrados, son trayectos de formación que son muy solicitados por los graduados que se desempeñan en el medio, que le permiten profundizar conocimientos y actualizarlos en una temática determinada. Tenemos la diplomatura en agroecología y la diplomatura en agricultura de precisión. ¿La de agroecología fue la última en incorporarse? Sí, fue la última que se ha incorporado y ya va por la segunda corte. ¿Y están trabajando en diplomaturas nuevas? Sí, hay dos proyectos nuevos que se están elaborando y una es una diplomatura propia de la facultad que es de cirugía y la otra es una diplomatura que tiene como característica ser internacional que en el proyecto se pretende incorporar a la Universidad de Colombia y a una Universidad de Bélgica. Estos proyectos se presentan y deben ser evaluados tanto por el Consejo Directivo como el Consejo Superior para su aprobación y pensamos que si todo está bien podrían estar el año que viene implementando. Bueno, profesora, estaremos atentos a estas nuevas propuestas de posgrado de la facultad y desde ya le agradecemos por contarnos cómo vienen trabajando desde esta Secretaría. Muchísimas gracias por haber estado en los estudios Unirrio TV. Muchas gracias a ustedes por la invitación y permitirnos dar información de cómo se está trabajando en nuestra facultad. La profesora Andrea Bozzo, secretaria de posgrado y de Relaciones Interinstitucionales de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, nosotros llegamos al final de este Compartir UNRC. Continúen con la programación de Unirrio TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!